Mire, ven, acá nos encontramos con los muchachos felices con el encuentro de cómo se llama el hermano. Este es el momento del reencuentro entre Alfonso Cabero con su hermano Dani. Fueron cinco largos días de angustia desde el pasado domingo que desapareció cuando fueron a comprar en el Jockey Plaza. Este es el último momento que nos vamos a despedir porque regresamos para Lima a comer. Nuevamente la familia estaba unida. Dani, desorientado, estuvo tomando varios buses durante estos días. Así, llegó hasta Guari, cerca a Huancayo. Luego de la larga travesía, la suerte de mi hermano, estamos aquí comiendo ya a tener juntos y lo hemos encontrado. Y gracias al pueblo de Huancayo, de Jauja, a la gente de Guari, que es el lugar donde nos encontramos, les doy muchas gracias por la sensibilidad, por haberlo ayudado, por comunicarse con nosotros. Dani Cabero sufre de lagunas mentales, tiene 46 años y llegó al Perú con su hermano desde Ecuador para participar de un evento cristiano. El domingo 25 se fueron a comprar al Centro Comercial Jockey Plaza y mientras Alfonso se probaba ropa en el vestidor, Dani, aturdido, se fue. Así lo registraron las cámaras de seguridad del Centro Comercial. Muchas gracias por la sensibilidad, por haberlo ayudado, por comunicarse con nosotros. Realmente estoy muy agradecido de mucho corazón. No alcancemos a llegar a Jauja ni a Huancayo porque estaba ya en Guari. Luego del informe que emitió Latina sobre la desaparición de Dani, muchas personas se comunicaron vía telefónica diciendo que lo habían visto. Finalmente la angustia acabó para los hermanos Cabero.